Una jornada muy difícil que ha vivido Venezuela, una jornada electoral, pero con personas heridas, fallecidos también. Así que vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuál es la mirada desde nuestro país? Está con nosotros Carlos Cordero, analista político, y Sebastián Michel, también analista político. Bienvenidos, un placer tenerlos ambos. Sí, un gusto, Carlos. Qué gusto. Igual. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. Arranquemos por favor con Sebastián. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre lo que ha sucedido ayer en Venezuela? Ayer creo que ha sido el punto de inflexión de casi un año de toma de iniciativa de la oposición. Creo que la oposición ha tenido muchos logros este año, y creo que con el ayer hay un punto de inflexión donde retoma la iniciativa el gobierno de Maduro. En un año has tenido la consolidación de una crisis de Estado. Has tenido, desde el momento en que la oposición logra la mayoría, más de dos tercios en la Asamblea Legislativa de Venezuela, una asamblea que trata de cesar en las funciones, recolecta firmas para ir a un revocatorio, no lo logran. Por su parte, tienes la Asamblea que al no lograr eso, destituye directamente al presidente Maduro. Luego hay, que había sido electo democráticamente. Luego tienes una iniciativa del Poder Judicial que cierra y cesa las facultades y desaparece prácticamente la Asamblea Legislativa. Todos los parlamentarios, todos los asambleístas que habían sido elegidos por el voto popular. Y, afortunadamente, ambas iniciativas han quedado estancadas. Eso ha consolidado ya una crisis de Estado entre poderes. Y esa crisis de Estado se ha trasladado a las calles durante más de cuatro meses con intensidad, pero más de un año en los hechos. Ambos han mostrado una fuerza muy importante. Hace dos semanas, la oposición logró mover siete millones de personas en una consulta no vinculante. Y el día de ayer, básicamente para conformar la Asamblea Constituyente, Maduro ha logrado mover ocho millones y pico de personas. Creo que es un escenario de equilibrio de fuerzas, pero también se nota que hay una cantidad de personas. Es un padrón de veintiún millones. Siete y ocho son quince. Hay seis millones de personas que no han querido apostar a la apuesta de la salida de Estado que ha planteado Maduro como Asamblea Constituyente, pero que tampoco se han sumado a las iniciativas, a las movilizaciones de la oposición. Sin embargo, yo creo que lo de ayer ha sorprendido a muchos. Yo no pensé que iba a lograr un apoyo tan importante, porque ratifica que tiene un voto duro y una presencia que no es tan débil como parecía ante los medios. Se puede decir... ¿Por qué hay dudas entonces? No, no hay dudas. Yo he estado... estoy en los medios hoy, pero he estado en las calles mucho tiempo. Y cuando se siente un golpe político, es esa sensación de vacío, esa sensación de cansancio, esa sensación de agotamiento. ¿Por qué no le creen otros países? Mire, yo he estado siguiendo los medios todo el día, y yo creo que algo que tenía que ser el tema del día, los medios de comunicación han decidido prácticamente desaparecerlo, no tocarlo. Porque sienten que ha sido un resultado más que sorpresivo. Yo, personalmente, sí creo que la oposición tiene 7 millones, y sí creo en el dato oficial. Lo otro es de ahí la especulación, que generalmente en política no tiene sentido, es tratar de querer que todo el mundo se pronuncie a lo que el corazón de una persona quiere. Y la política a veces no funciona así. Yo creo que hasta el día de ayer la oposición podía movilizar para frenar esto, podía haber movilizado en todo el país y haber frenado el proceso. Creo que no lo ha logrado. Y si no lograba hasta ayer, yo creo que ya ahora no lo logra más. Creo que con el resultado de ayer, el primer efecto político es que Maduro va a lograr acabar su mandato hasta el 2019. Yo creo que ya no hay forma de renunciarlo, de movilizarlo, porque la movilización tiene una curva que al final se cansa. La gente no se moviliza hasta el infinito. Yo creo que ese punto de inflexión ha sido ayer. Creo que la retoma de iniciativa del gobierno de Maduro es evidente. Creo que la crisis que tenía que ver con la crisis de Estado, pero también ha habido dos elementos que han cultivado mucho más. Primero, la muerte de Chávez, cuesta mucho reemplazar a un líder en América Latina en general. La organización de la sociedad es en torno al líder, no es en torno a siglas, ideologías, es en torno a un caudillo. Faltaba este, creo que con el tiempo Maduro puede cuajar un poco más. Y segundo, una baja de petróleo muy fuerte, de 120 a 20 dólares el barril, pero que ahora se ha estabilizado entre 50 y 60. Sebastián, si me permites, por favor, para darle también oportunidad a don Carlos Cordero, que nos dé cuál es la mirada que tiene, hemos escuchado a Sebastián Michel, cuál es la mirada de Carlos Cordero. Pues independientemente de los deseos, lo que ha ocurrido en Venezuela es, en los últimos meses, en los últimos días, es producto de la acción de los propios venezolanos. Lo que no se puede esconder es que hay un proceso de resistencia civil a un gobierno que se ha deslegitimado desde hace más de dos años. Primero por su inoperancia en la gestión gubernamental, por su ineficiencia en la capacidad de gobernar y de resolver los problemas básicos de la gente, es el responsable de haber generado una crisis alimentaria, una crisis de medicinas, de haber llevado a la bancarrota a lo que es Venezuela. Y lo que ha hecho la ciudadanía, es decir, articulada por unos liderazgos que han surgido desde la ciudadanía, es, pues, sin armas, es decir, simplemente con los argumentos de deseos de libertad y de cambio de régimen, efectivamente, lo único que concuerdo con Sebastián, es que no pudo conseguir un revocatorio del mandato, que fíjate, era una salida democrática, porque todo era posible si es que el gobierno de Venezuela y además todas las instancias públicas que hubieran permitido la realización de un revocatorio de mandato, si hubieran sido un proceso transparente e ilegal, pues se hubiera llevado ese revocatorio y hoy no hubiéramos tenido la cantidad de muertos que se contabilizan. Primero, 27 mil muertos al año es una ciudad, un país absoluto, es el más violento del país, porque la delincuencia está absolutamente desbocada y la delincuencia es adicionalmente un mecanismo de control social. En los últimos cuatro meses de resistencia, es decir, más de 120 muertos, y en la última jornada, en la jornada electoral, en ningún país, y menos en Venezuela, se ha vivido una jornada electoral con tanto ausentismo, con una manipulación tan burga de los resultados electorales y al mismo tiempo de 15 muertos. Entonces, lo que a ojos de todo el mundo, es decir, se ve, es un gobierno absolutamente legítimo, una convocatoria a una asamblea constituyente que ha desatado una espiral de violencia y ha asumido a Venezuela en el borde de una, es decir, guerra civil, pero una guerra civil absolutamente asimétrica, donde las fuerzas represivas están masacrando a un pueblo desarmado e indefenso que está resistiéndolo más en la calle. Yo creo que, además, la mesa de unidad democrática, lo que ha planteado al país es lo más sensato, lo más razonable, la idea de un gobierno de transición que convoque lo más antes posible a una elección, es decir, lo que habrá que ver son detalles, es decir, que no permitan una especie de revancha o lo que alguien denominaba un canibalismo político, es decir, ahora los que dejan el poder van a ser devorados por los que hoy alcanzan el poder. Entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela, a ojos del concierto internacional, en primer lugar, no hay libertad de prensa en Venezuela, es decir, la opinión pública mundial, es decir, presidentes, expresidentes, organismos internacionales, MERCOSUR, Unión Europea, se han manifestado en sentido de no reconocer los resultados electorales y de la conformación de una asamblea constituyente en Venezuela. Esto, además, que no es ningún tipo de injerencia, o sea, si todos los países están en su absoluto derecho en reconocer un proceso electoral, si las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales pueden seguir adelante, ningún país está obligado a reconocer los resultados electorales y lo que han hecho es, en el marco de sus atribuciones, derechos, leyes, cada país absolutamente autónomo e independiente, si no reconocer algo que es, a ojos vista, absolutamente fraudulento y absolutamente fuera de todos los cánones que señala la democracia. Ahora, Sebastián decía que no, que no, eso no se ha dado, que ha estado todos los días en los medios y toda la jornada y no se ha dado ese no reconocimiento, que por lo menos tengo entendido por los medios que hemos seguido, que Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Unión Europea, no reconocen los resultados. Sí. ¿O me equivoco? No. Se han pronunciado, básicamente, los mismos países que se pronunciaron a favor de Carmona, Carmona es el presidente de los empresarios privados de Venezuela que dio el golpe a Chávez. Básicamente son los mismos países que se han reconocido en el golpe los que ahora han desconocido la Asamblea Constituyente. ¿Qué significa esto? ¿Tiene algún significado o realmente es como dice Nicolás Maduro? ¿Qué nos importa? Yo concuerdo con Carlos. La gente tiene el legítimo derecho de pronunciarse, finalmente todos son políticos y todo el mundo asume una posición política y me parece coherente, sano que lo hagan, me parece peor que lo hagan vía aparatos de inteligencia, me parece más sano que lo hagan abiertamente. En esa ocasión fue Lagos, fue Uribe, fue Estados Unidos, fue Canadá, los que reconocieron el golpe de Carmona que duró 48 horas. Pero yo creo que lo que está diciendo Carlos es uno de los grandes logros, porque yo concuerdo con Carlos que en la opinión pública hay un tufo de autoritarismo que queda en Venezuela y es un logro, no te olvides que la oposición venezolana, tanto Leopoldo López, tanto Capriles Radofsky, han participado de toda esta acción junto a Carmona, que fue el que asumió la presidencia por esas 48 horas, 3 días. Ante el mundo, la oposición venezolana ha estado 15 años manchada con golpismo y yo creo que su gran mérito comunicacional es haber podido dar vuelta esa sensación, dejar a Maduro como presidente autoritario, pese a que ha ganado una elección y eso no es fácil, porque ellos han estado muy contaminados con eso, han sido muy sancionados, la misma votación les ha sido adversa por ese error que al año y medio, a los dos años del gobierno de Chávez, trataron de dar un golpe cuando hubieron también muchos muertos, han tratado un par de veces más de caer en unas movilizaciones donde ha habido un saldo negativo. Ya no importa si es uno, diez, veinte, cien, un muerto siempre es lamentable por razones políticas, porque la política debería debatirse en otros escenarios con ideas y bueno, me imagino que el sueño de cualquier presidente, el sueño de Maduro, es que todo esté tranquilo, todo esté en paz, no se ha dado, lamentablemente hay este saldo de víctimas, pero tiene que ver también con parte de una estrategia de enfrentamiento social muy fuerte. Dentro de estos 120 muertos que nos dice Carlos, hay aproximadamente 20, 25 activistas del chavismo que han sido incinerados, es una muerte muy cruel, es una muerte muy fea, cuando tiran gasolina y te queman. La muerte de cualquier lado es terrible. Entonces, el enfrentamiento es muy duro, ojalá que el resultado de ayer sí genere un proceso de paz, yo creo que sí, yo tengo la sensación de que hoy día ha estado muy desmovilizado ya en Venezuela, creo que se podría ya dar un escenario de que Maduro logre terminar su mandato de dos años más, de que la oposición se organice, pero también puede haber un escenario diferente, yo creo que los datos de ayer han sido muy contundentes, y me imagino que en una elección futura, cualquier mala acción de la oposición puede pasar la factura. Primero, yo creo que la gente sí tiene una decepción del gobierno de Maduro, pero creo que no quieren sumarse a la lógica violenta de la oposición, esos seis millones de personas que no han estado ni en una movilización ni en la otra, es gente que está esperando algo de esperanza, ni de violencia, ni de status quo. Entonces, el bloque que logre generar una mejor iniciativa, va a ser el bloque que va a generar una adhesión que puede ganar. Pero yo creo que la oposición tiene ahí un problema más, porque parecía muy fácil el camino, muy allanado, pero yo creo que ayer Maduro ha mostrado que el chavismo tiene un voto muy duro, era de esperarse que lo tenía, pero no quizá que pase un 40, 42%. De cualquier forma, esta cantidad de votos, frente a la imposibilidad de adherir la decepción que tiene la oposición, yo creo que si llega a haber un indulto a Leopoldo López para que se habilite como candidato, va a tener la oposición que elegir de sacrificar a uno de sus líderes, ¿no? O sacrifica a Leopoldo o sacrifica a Capriles, porque individidos, ellos no se llevan para nada bien, podría generar una victoria del chavismo, incluso en la elección presidencial de aquí a dos años. Carlos, ¿tú crees que con esto podría iniciarse un proceso de paz, que lo que realmente ha sucedido eso, que la oposición y la fuerza de la oposición llegó hasta allá, lo último, y que de acá es de bajada? En absoluto. Pongámosle un último detalle. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, ha hecho un comunicado, un análisis muy detallado de lo que ha ocurrido en Venezuela, y él muestra, además se refrenda por una serie de opiniones que se conocen desde Venezuela, de que lo ocurrido es un acto totalmente escubio, totalmente irrelevante, la situación no ha avanzado, más allá de este bloqueo que existe, un gobierno que convoca una asamblea constituyente, que seguramente se va a instalar, pero que no es otra cosa que la legitimación ya de un sistema dictatorial que no tiene nada que ver con la democracia, el propio mecanismo de elección, la baja votación que ha obtenido, hace que Venezuela, es decir, se aleje cada vez más de una salida pacífica, ya la oposición ha convocado a la continuidad de la resistencia, en las calles, a la continuidad de... porque más bien hay una sensación en la oposición de que se le ha infringido una derrota muy dura al gobierno con esta convocatoria, con la falta de asistencia ciudadana, y las muestras evidentes de que Tibisay Lucena, la presidenta del órgano electoral venezolano, es decir, se ha prestado a una legitimación de un proceso, es decir, totalmente fraudulento. Entonces, la salida que antes se vislumbraba de la posibilidad de un gobierno de transición, sigue estando vigente, pero por la convocatoria de la asamblea, por ahora esa salida no parece inminente, porque con toda seguridad, la asamblea constituyente se va a instalar, tomará decisiones, y más bien, creo que puede ir hacia un proceso de cubanización de Venezuela, ojalá que los países no tomen medidas equivocadas, como tomaron en su momento respecto a Cuba, y creo que cada vez estamos más cerca de un enfrentamiento, ojalá que no sea una intervención de organismos internacionales, como Naciones Unidas, así como Bolivia iba a cooperar, es decir, al África, o a Centroamérica, Haití, fuerzas de paz de las Naciones Unidas, ojalá que el escenario no se vuelva de esas características en Venezuela, y pues Naciones Unidas no se vean, los organismos de seguridad de Naciones Unidas no se vean en la obligación de pacificar un país que, es decir, pone a un presidente a bailar, después de 15 muertos en las calles, cosa que es algo absolutamente aberrante, indignante, lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Permítanme mostrarles, por favor, hicimos un pequeño sondeo en las calles, de cuál es la idea que tienen los bolivianos, cómo vieron este proceso, escuchemos un poco lo que decía la gente, por favor. Me parece desagradable, ¿no?, más que todo para la democracia, en un país que en estos momentos está, creo, tratando de reformar su congreso, según tengo entendido. No es aceptable, ¿no?, que haya ese tipo de revoluciones. Para ser reconstituyente, ¿no?, debe haber algo más democrático, no tengo más conocimiento, pero las muertes, eso no está bien, yo pienso que debe haber una solución allá, los partidos de la oposición, del gobierno también siempre, tiene que haber un diálogo, para una salida, porque muerte esa no se puede recuperar, pues, ¿no? Nos sentimos muy molestos, porque no está cumpliendo la democracia, del pueblo venezolano, lo que han decidido. Es una pena que realmente esté pasando con nuestros hermanos venezolanos, yo pido al gobierno boliviano que no apoye esta locura de Maduro. Me da una pena, considero que el gobierno está haciendo uso y abuso del poder, ¿no?, el gobierno de Venezuela, lógicamente. Tenemos, hay muchas imágenes que vienen por internet, y de graves problemas de, de contra la vida de las personas, ¿no?, muchos muertos en la oposición, tratando de recuperar la libertad en Venezuela, esperemos, ¿no?, es muy difícil, es una tragedia, lo que está viviendo ese país. Es lamentable, que ocurre en un país, donde, existe ya mucha violencia, ya deberían tomar determinaciones concienciales, ¿no?, cierto, en un marco, de un diálogo fraterno, sincero, porque ya llama la atención estas cosas. O sea, en realidad, lo que está ocurriendo en Venezuela, es bastante triste, porque es uno de nuestros países vecinos, primero, y segundo, que lo que están viviendo, es una injusticia muy grande, para, tanto para los jóvenes, como para el pueblo en sí. Bueno, diferentes comentarios, algunos conocen, otros no conocen, sin embargo, lo que llega es enfrentamientos, muertes, eso es lo que llega a la población. ¿Por qué cambiar una constitución, que fue cambiada ya por Hugo Chávez? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué falta? ¿Qué está mal? ¿Cuándo se cambia la constitución? ¿O qué es una constitución? La constitución, en el sentido más amplio, es un contrato social, ¿no? Es la sociedad que se pone de acuerdo, para ver cómo se organiza, qué prioriza, qué se obliga, cuáles son los derechos, es lo que hace una constitución. Cuando hay una crisis de Estado, es que evidentemente, el contrato social se ha roto. Cuando tú tienes a la Asamblea Legislativa, cesando un presidente, que sea democráticamente electo, o un poder judicial, que quiere cerrar la Asamblea Legislativa, y que esa tensión, se traslada a las calles, por eso yo me adhiero, a toda la gente que ha hablado, el problema es que, al medio de una disputa política, hay un drama social, porque la gente no está queriendo, que se resuelva, que quien asume, quien no asume, la gente quiere que restituya el orden, la gente quiere que restituya la capacidad de trabajar, la gente quiere encontrar alimentos, la gente quiere poder trabajar en paz, lo que la gente quiere, es mejorar su vida en el día a día. Los políticos están pensando en cómo reformar, quién deja el poder, quién se queda en el poder, pero la gente está pensando en otra cosa. Pero, el que diga que, en Venezuela, el pacto social no se ha roto, no está viendo la realidad, no está viendo las noticias. Evidentemente, el pacto social se ha roto, y la forma de armar, el nuevo pacto social, es convocando a todos los sectores, a rearmar, lo básico, los acuerdos básicos, para ir adelante como sociedad. Pero, ¿y por qué no convocan a la oposición? ¿Por qué no es parte de esto? No, no, no. Se ha convocado a todo el mundo. Lo que pasa es que la oposición ha tomado una decisión política de que esa no es la vía. Porque el candidato puede inscribirse cualquiera, no estaba restringido. Son 540 asambleístas, y yo creo que con los 7 niños que han mostrado la oposición, podría haber sacado, básicamente, la mitad de los votos. Y yo creo que, este es uno de los escenarios, el revocatorio era otro, por supuesto, pero en este momento no hay capacidad de... ¿No es el más recomendado dentro de la democracia? No, el más recomendado siempre es respetar la voluntad popular. El más recomendado es que el debate por el expresión de la democracia... también es un mandato del pueblo. Sí, por eso. Hay una sanalega... Que yo te di el poder, yo te lo puedo quitar. No, te digo que es una posibilidad interesante, no es una mala posibilidad. Está al más expresado. ¿Y por qué no lo haces tan maduro? Porque ambos lados quieren buscar su vía. Yo creo que lo ideal es ponerse de acuerdo en concluir mandatos y en ir a arreglar la situación de la gente, que es lo más importante. Yo creo que lo más racional en democracia es que Maduro termine el mandato por el cual ha sido electo la gente. Maduro no es un dictador que ha usurpado el poder. Maduro ha ganado una elección. Por otra parte, esos asambleístas de oposición, a los que Maduro denosta y denigra y le dice de todo, también han ganado una elección. Por eso me pareció una barbaridad, y lo comentamos en algún programa esa vez con Carlos, a mí me pareció una barbaridad que el Poder Judicial en Venezuela hubiera cerrado esa asamblea porque es opositora. Afortunadamente, ambas medidas han quedado sin efecto. Ni la asamblea ha logrado cesar en sus funciones a Maduro, ni el Poder Judicial ha logrado cesar en sus funciones a la asamblea. Ahora, ambas son una opción, pero lamentablemente cuando tienes una crisis social, cuando esta crisis de Estado se ha llevado a la calle, va a tener que irse por la vía que mejor lo logre consolidar. Al final, ese voto revocatorio no lo ha logrado consolidar la oposición y yo tengo la impresión de que la asamblea constituyente sí la van a lograr consolidar. Entonces, ojalá que esa sea la vía de pacificar, si no habrá que seguir buscando vías. Lo que no puede pasar es que sigan habiendo más muertos, lo que no puede pasar es que siga habiendo una crisis humanitaria y yo concuerdo con Carlos. O sea, yo creo que los países lo han tomado así, ¿no? Se han pronunciado, pero ya en las decisiones de facto no han ido más allá, ¿no? Se hablaba de que iban a dejar de comprar petróleo a Venezuela, que iba a agravar la crisis humanitaria de la gente, porque finalmente en Venezuela la gente vive con plata del petróleo y han definido atacar bienes o buscar bienes o no hacer contratos con empresas de esas personas. Han atacado más a las personas que al Estado. No han ido a lo que podía haber sido un agravamiento de la crisis humanitaria y a lo que yo creo que hubiera sido además un generador de solidaridad mucho más grande hacia la víctima, ¿no? Finalmente cuando tú bloqueas eres el victimador, ¿no? Cuando estás bloqueando a alguien estás victimando a la gente, porque yo te garantizo que con un bloqueo así no van a sentir la escasez nada los políticos, ni de oposición, ni de oficialismo, lo van a sentir la gente. Carlos. Pues, lo que está viviendo hoy Venezuela con la convocatoria a través de la Asamblea Constituyente es un acto, como decía, totalmente espurio porque, fíjate, hay dos asesores españoles que se han encargado de toda la serie de transformaciones de las constituciones en América, Rubén Martínez Dalmau y el doctor Viciano, que con toda seguridad Sebastián los conoce porque yo doy dicto cátedra en un curso de maestría y de derecho en la Universidad Mayor de San Andrés que dirige además el doctor Rubén Martínez, este que ha sido asesor del proceso de transformación de la constitución política de Venezuela, hoy está, ha hecho una campaña internacional oponiéndose a la convocatoria de Maduro porque fue pasándose por todos los, digamos, mecanismos legales, o sea, primero que esa convocatoria debería haberse sido hecha por un referendo, esta convocatoria es absolutamente corporativa, son 545 los representantes corporativa, ¿qué quiere decir? Que organizaciones de trabajadores, etcétera, no los partidos políticos, no la gente que podía postularse libremente, está conformando esta asamblea que sin algo concuerdo también con Sebastián, es que, sí, yo creo que en las próximas horas se va a instalar esa asamblea constituyente, pero absolutamente ilegítima en su convocatoria y hasta la esposa de Maduro está el ex vicepresidente Diosdado Cabello, gente que está siendo acusada internacionalmente de corrupción, narcotráfico, al vicepresidente de Venezuela, Tarekaro Aysami, se le ha confiscado, se le han denunciado 500 millones de dólares en Estados Unidos y muchos de ellos evidentemente están siendo pues en este momento congeladas sus cuentas y lo que se espera, el concierto internacional, la ciudadanía, organismos internacionales, presidentes, expresidentes, es que en Venezuela pues retorne la institucionalidad democrática, la legalidad, que exista un gobierno de transición que convoca elecciones libres y transparentes y no manipuladas, espurias como se han producido en las últimas horas. Concuerdo también en que lo lamentable es las muertes, una sola muerte es demasiado, pero en este caso son organismos de la Guardia Nacional Bolivariana, los mecanismos represivos del Estado y del gobierno venezolano que han masacrado a jóvenes sin armas en las calles y los muertos que se contabilizan, más de 120 muertos son una verdadera tragedia que lo que hay que hacer es condenar y hacer votos para que la democracia vuelva a Venezuela. Y en eso coincidimos todos, que vuelva la paz, que ya no haya más muertos, que la violencia baje, los enfrentamientos, eso es lo más importante para el pueblo, para la gente. Ha sido un placer tenerlos acá en todo a pulmón. Cristina, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, imágenes que esperemos no volverlas a repetir más en Venezuela, que termine la violencia que se vivió ayer. Y aquí estamos, un país en paz. no están reprimiendo al pueblo como lo están reprimiendo y no respetan ni adultos ni niños. No tenemos hasta ahora, querido pueblo de Venezuela, un muerto, un fallecido atribuible a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ningún venezolano ha tenido por qué haber caído en estos meses por exigir que se respetara la Constitución y por querer tener un mejor futuro. de la Fuerza